Tengo lesionado, tengo un esguince de tercer grado, pero como profesional tuve que asistir, no pude cancelar esta lucha, no la pude cancelar, entonces pues tuve, por más que lo intenté, no se pudo. Esa caída que me dio, me golpeé la columna y fue donde se me ruló todo y ya no pude reaccionar. Una lucha de los gasantes en jaula, ¿no? Sí. Sí. No, en jaula, hubiera sido de mano a mano, no, olvídate, lo masacro, lo masacro con la experiencia que tengo y el repertorio de llaves que tengo, que sé, hubiera sido otra cosa. ¿Una más cara que partió durante muchos años? Bastante, bastante, fueron 38 años de carrera. Yo empecé como maglum en el pavillón azteca, luego en promociones mora flores, en el pintorio de cuatro caminos, posteriormente conocí al señor Jaime Álvarez y fue el que me otorgó el nombre de Jaquemate Jr. Yo fui el primer Jaquemate Jr. durante 14 años, entonces estuvo la necesidad de darse el otro más joven y sí, sin ningún problema, lo acepté, pero tenía compromisos yo más adelante como Jaquemate y llegamos a un acuerdo de que hubiera Jaquemate 2000. ¿Qué se siente? ¿Un rival muy difícil, un rival que iba por su máscara y se llevó un precioso testón? No, hombre, olvídate, una máscara muy preciada, ya había muchos, muchos, pero yo precisamente, así te soy honesto, que no había rival que me pudiera vencer en un mano a mano. ¿Y por la madurez, por la experiencia que sirve para su carrera? Pues yo creo que me voy a retirar. Yo he visto a varios compañeros, grandes luchadores, que sin la máscara pues ya no es uno nada. Entonces yo creo que ya le di muchos años de mi vida al deporte, de la lucha libre, y yo creo que me retiro. Me voy a dedicar a, pues enseñar a las nuevas generaciones, porque mi estilo es la lucha libre a Barcelona. Sí, dejo un legado muy, muy grande. Todos mis sobrinos vienen, son luchadores, y ahí vienen, viene Coco Blanco Junior, Thunder Strong, Thunder Strong, y vienen una generación, todavía buenos luchadores, enseñados por su servidor. f1,2 f1 u y weekend f1 f1 f2 Gracias por ver el video.